Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, nos encontramos aquí en el restaurante La Doña al Norte de la capital colombiana de nuestra bella Bogotá y nos hemos encontrado con grandes artistas y en esta oportunidad con Ricardo Morales que está lanzando canciones para todos ustedes no solamente en audio sino también en video porque ya esa es la moda, porque los cibernautas siempre quieren saber de sus artistas a través de los videos Ricardo un saludo bien especial y bienvenido al canal Diosita Producciones Bueno Don Antonio, es un placer poder estar aquí, presentarles mi nuevo producto, poder mostrarles lo que estamos haciendo es una nueva propuesta musical, es una nueva propuesta audiovisual, es un nuevo género que queremos proponer a todo Colombia, a nivel mundial que es el género regional colombomexicano con canciones de mi autoría Y que ha vuelto a la palestra musical de las emisoras, de la televisión, porque es muy bonito, se goza, se baila y se canta Si, bueno hasta el momento hemos tenido digamos que la música regional mexicana y la popular que es la música regional colombiana totalmente separadas, digamos en dos campos totalmente distintos pero pues en esta ocasión queremos presentarle a Colombia un producto totalmente nuevo e innovador y es fusionar estos dos géneros de la manera en que la gente la quiere escuchar Su merced sabe que siempre la gente quiere algo más, la gente siempre está a la expectativa de algo nuevo de algo que les llegue al corazón entonces en este momento tenemos el placer de presentarles una canción que se llama No estoy llorando de Ricardo Morales para que no me olviden en un nuevo género musical que es la música regional colombomexicana como la estamos llamando en este momento ¿Y la temática de No estoy llorando cuál es? Bueno, la canción expresa un poco de despecho y de desamor pero obviamente sin agredir verbalmente ni siquiera tampoco gráficamente a la mujer El video también es un video totalmente distinto, algo bonito no estamos utilizando caballos ni fincas ni nada de esas cosas sino realmente una historia que cuente esa letra, que cuente esa vivencia del autor que en este momento pues soy yo Muy bien, el video dónde se logró y qué recursos tuvieron para él Recursos visuales El video se hizo, se rodó en el Pórtico, el restaurante del Pórtico, un restaurante muy conocido a las afueras de Bogotá Por la Autopit, delicioso, se lo recomiendo también Y bueno, tuvimos el placer de conocer al dueño, el dueño pues nos apoyó para serles sinceros, nos ayudó y creyó en esto como muchas personas se han sumado hasta el momento y ese es el propósito, que la gente siga creyendo en esto y que se siga uniendo a este proyecto que queremos brindarles de pura calidad musical y también de mucho respeto para todos los oyentes para todos los televidentes Claro que sí Ricardo, ¿de qué parte es? y bueno, ¿en el mundo musical cómo se inicia? Bueno, yo soy nacido en Villavicencio, Meta, pero la mayor parte de mi vida fui creado en Facetativaca, Cundinamarca Hace dos años estoy erradicado en Bogotá y bueno, llevamos dos años aquí en Bogotá dándole fuertemente para que la gente pueda escuchar y en este momento tenemos el privilegio de poder presentarles este nuevo producto Muy bien, ¿y ese impulso inicialmente a quién se lo dio? Dios Amén Ha sido la persona que desde los cuatro años me ha mostrado el camino puedo decir que tengo el privilegio desde los cuatro años de edad estar en la música he pasado por todos los registros vocales hasta cambiar mi voz sé tocar violín, viguela, guitarra, entre otros instrumentos toda la vida me he formado como músico para poder brindarle a los oyentes, a los televidentes y a todas las fans a todos los fans, a todo el público en general poder brindarles un producto de calidad siento que eso es lo que merece la gente siento que para eso es lo que Dios me ha permitido esta voz y esta pasión y este amor por el que tengo la música por cantarle a la gente para poder brindarle lo mejor de mí es un artista integral como ya lo dice Ricardo y en las grabaciones, en el estudio ¿usted tiene participación como músico? es decir, ¿qué instrumentos? bueno, principalmente la guitarra es el instrumento que he tocado casi toda mi vida y en el video también lo puede notar que salgo con un instrumento que es la guitarra que es la docerola o la guitarra 12 que la llaman en México que me sale acompañando en ese video y esperamos poder hacerlo en todos los videos posibles pues para que la gente vea como Sumerselo dice un artista totalmente integral y mire que el artista se ve muy bien en escena cuando ejecuta cualquiera de los instrumentos que hacen parte de su producción musical sí, ese es el propósito que la gente no solamente vea a un cantante parado enfrente de un micrófono sino que si realmente tiene que ponerse a tocar un instrumento lo puede hacer que tenga de cierta manera ese don que de pronto algunas personas les ha bendecido pues para poder tocar un instrumento que de pronto a otras personas se les dificulta y como decimos en el cotidiano también les habla la composición sí señor, yo soy cantautor e intérprete también esta canción que les estamos promocionando no estoy llorando es una canción de mi autoría de Ricardo Morales para que no me olviden y de momento las canciones son para usted y más adelante para otros intérpretes otros cantantes amigos bueno sí, obviamente no me cierro la posibilidad pero principalmente por el momento queremos es que la gente sepa de Ricardo Morales como artista, como compositor y como instrumentista muy bien ya cuánto tiempo tiene colgado el video de esta canción en Youtube y cuántas reproducciones le acompañan tenemos menos de 20 días y ya tenemos más de 217 mil reproducciones en Youtube gracias a Dios ha tenido muy buena acogida ante el público ante los oyentes, ante los suscriptores y seguimos, seguimos dando de que hablar ese es el propósito la meta para este año es que si no pegamos a nivel nacional pues que por lo menos la gente sepa quién es Ricardo Morales para que no me olviden hombre Ricardo, claro que sí lo vamos a apoyar porque también sería muy importante que no solamente su música la conozcan aquí en el departamento de Cundinamarca, Boyacá sino en todo el territorio colombiano y por qué no que traspasen las fronteras es más, ya su música y la de todos sus colegas traspasan las fronteras a través del ciberespacio, de la internet ese es el propósito, inclusive digamos que la meta la meta principal es por lo mínimo llegar a ser un Vicente Fernández pero colombiano excelente lo vamos a ver en Tarima en los próximos días en Bogotá para tener la oportunidad de ir a a saludarlo personalmente y apreciar su música en concierto claro que sí bueno tenemos algunos eventos que próximamente les estaré anunciando en mis redes sociales como arroba para que no me olviden en Instagram y arroba para que no me olviden en fanpage o como Ricardo Morales para que no me olviden ahí deben estar muy pendientes y sí estamos inclusive cuadrando aquí con la revista para que podamos hacer un lanzamiento próximamente para todos ustedes espero poder acompañarle ni más faltaba a Ricardo a usted y a todos nuestros exitosos cantantes de nuestra música popular tropical, salsa de los diferentes géneros pues les deseamos muchos éxitos Ricardo muy amable por estar con nosotros en los micrófonos de OZ Producciones y les deseamos siempre lo mejor muchísimas gracias por la invitación es todo un placer poder estar aquí contándoles a ustedes lo que estamos haciendo para dar lo mejor de sí para poder brindarles lo mejor de lo mejor en la calidad musical, audiovisual y principalmente como persona en nombre de Dios así es Ricardo con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones les deseamos todos los éxitos igualmente a todos sus colegas con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!